cuando se pone mira mira hay una piscina grande que vamos ahorita a ver si se puede este es un parque de arena ah y aca hay otra cosa esperate a ver si se ve aca esta el otro lado y aca hay a ver si lo pueden ver aca y aca hay un lago si un lago laguito ooo bien grande llega todo esta alla abajo y un niño allí chiquitito que me persigue ya no se porque pues si mi hermano esta aca te voy a enseñar deje a mi hermano y Lola se enfermo mira la arena mira ay si gente quiere tocarla ok lo voy a pasar para mi hermana ya ya yo grabé a la aca hola mami dice hola mami dice hola 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 ¿Puedes ver un poco? 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 ¿Dónde estás? ¿Puedes ver un poco? 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 Gracias por ver el video